Música Chicas y vamos a desayunar frutita con queso cottage El día de hoy, hoy es martes, día martes Y con un pancito tostado con muy poquita mermelada Y eso vamos a desayunar, provechito y buenos días Chicas y vean mis pastillas que me tengo que tomar todos los días en la mañana Y en la noche es otro tanto, menos, pero en la mañana si son muchas Chicas vean esta arañota Vean, no se si aprecien el diseño que tiene Pero que creen chicas Es que mi hija encuentra telarañas Siempre que viene a tender la ropa encuentra telarañas Y ha encontrado arañas colgando Y vean, ahorita vi esta Y dije, ay, aquí, 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 aquí Ahí está, ahí está Vean, 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 vean Y no sabemos de dónde Chicas, nos invaden los insectos Vean, nada más Es que como es tiempo de lluvia Uy, se cayó Se cayó ahí Se cayó ahí Ay, es que me dan muchos nervios chicas Me empieza a picar todo ¿Dónde está para que le echen? Ahí, ahí exactamente Ahí Chicas, aquí hay otro ¿Ya se escondió? ¿Sabes qué? Salen de ahí Acá está Miren Oye, están enormes Vean, 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 vean eso Me está trepando Sí Ay, Dios mío ¿Ya viste su carita? Espérate Es que yo no sé si la estoy grabando Mira, espérate Creo que te está atacando No te voy a echar un líquido, ¿eh? Ay, no Es que no sé si la estoy grabando Ah, sí, sí, la estoy grabando Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, ay Es que por las lluvias se vienen muchos animales Y es que está investigando, mi hija Que hay arañas venenosas aquí Entonces digo que tenga mucho cuidado Chicas, vean Y ahorita aquí La pisé sin querer Era una arañita Una ranita Vean Vean, vean, vean Vean su patita de la rana Es que no se aprecia Esto ya no me enfoca Ahí está Ahí está Vean la patita de la rana Nos invaden los insectos, chicas Los insectos Las ranas Los arácnidos Chicas, ahora una lagartija Vean Mi mamá está lavando los trastes Pero Vean Se le queda viendo al azotador Yo creo que se lo quiere comer Uy Qué miedo Chicas Y ya me bañé Y ya nos vamos a salir Porque vamos a ir a comprar este Carne Vamos a comprar carne Este Al RIC A la tienda Donde ya las he llevado Otras veces Y yo creo que nada más Y nos vamos a venir A ver una peli O algo así Entonces, pues Las veo un ratito Y ya me puse mi pants, chicas Ya ando con mi pants Vean Está bien calientito Bien rico Y como ya es de noche Chicas Y ya llegamos a la casa Y ya vamos a cenar Y vamos a ver Una peli A ver qué hacemos Y vamos a comer La pizza que compramos En Cosco Y provechito Y buenas noches Descansen Miren chicas Ya llegó mi hija Y está preparando Las ensaladitas Que nos vamos a comer Con esos cerotitos ¿Cómo se llama esta ensalada? Villa fresca Ay, está bien rica Vean Le puso más zanahoria ¿Verdad? Pues es que más zanahoria Adelante Sí Porque tiene muy poquita Ajá Y los elotitos Y eso es lo que vamos a comer Y conejotes con huevo ¿Verdad? Tantitos conejotes con huevo Todavía Provecho Provecho chiquenitas Provechito Hola chicas Hola chicas Y estamos aquí Que venimos a comer Taquitos de canasta Ahorita les enseño Este Venimos a desayunar Eso Taquitos de canasta Y Este Que están muy ricos Dice mi hija A mí me da una Cortina Digo perdón Este De chicharón Con De cebrado ¿Qué hay? Chicharón de cebrado ¿Qué? Papa El frijol es güero Miren las salsitas Que ricas ¿Qué es? ¿Y cómo es el otro? Este Chicharrón y de cebrado Chicharrón y de cebrado Miren la salsa Son habaneros ¿Verdad? Con piña Ay sí Gracias Vean estos Son los taquitos Chicas Es que no me graba bien Chicas Asamos por un Cafecito Bueno Yo pedí un chai Porque me encanta Es que está súper dulce Sí es cierto Está exageradamente dulce Me gusta más El de Santa Clara La verdad Está más rico Y ya nos vamos Para la casa Miren chicas Y vamos a hacer las alitas Y estas son las que encontramos En Costco Y es pollo orgánico Entonces no tienen pintura Por eso no se ven amarillas Ni nada Vean Ya las pusimos a descongelar Y acá estoy asando Habanero Un ajo Y una cebolla completa Cinco habaneros Otra le voy a quitar la semilla Como a dos Para que no quede tan picoso Y eso es lo que vamos a hacer El día de hoy El día de hoy Hasta la vere Gracias por ver el video. 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 Siempre por eso me dan miedo las... Pero aparente las pinzas, ¿no? Las pinzas me dan miedo, sí. Ya casi están. Ya las voy a sacar. Vean qué ricas y ahorita las voy a freír con mantequilla y con la salita que hice. Le voy a poner un pedazo así más o menos de mantequilla para todas las alitas que viene siendo como kilo y medio más o menos lo que... lo que se cocinó. Le puse de esta salsita de jugo Maggi, perdón, y de la salsita que molí. Le voy a poner un poquito más y unas boquitas de limón. Le puse de la salsita de jugo Maggi, perdón, y de la salsita de jugo Maggi. Le puse de la salsita de jugo Maggi, perdón, y de la salsita de jugo Maggi. Le puse de la salsita de jugo Maggi, perdón, y de la salsita de jugo Maggi, perdón, y de la salsita de jugo Maggi. Le puse de la salsita de jugo Maggi. Chicas, y así quedan las alitas, quedan muy ricas, el picor ya saben que depende mucho de ustedes, estas pican mucho. Y también sobró salsita y la puse ahí porque quien quisiera más, esos aderezos que teníamos ahí, pues no los vamos a desperdiciar, no los vamos a comer, y acompañados con una coronita. Provechito para las que estén comiendo.